Continuamos, señoras y señores. Continuamos, amigas y amigos, con los amigos y amigas de Sagitario. Seide Copas, el Emperador, la carta del Arcano de la Muerte. La carta del Arcano de la Muerte. El Loco, Bastos, Caballo de Copas, Bastos, Copas, Sagitario. Nosotros estamos preparados para vivir, para disfrutar, para gozar la vida, para merecer todo en la vida. Estamos preparados para, o sea, nacemos, estudiamos, nos graduamos, nos casamos, tenemos hijos, hacemos una familia, tenemos nietos, llegamos a la vejez. Entonces, llegamos a la vejez y tarde o temprano, después de haber vivido un proceso de la vida, nos toca partir. Estamos preparados para vivir. Estamos preparados para vivir. Pero para los que no estamos preparados, es para ver a un ser querido partir. Para eso no estamos preparados. Nadie está preparado. Nadie está preparado. Es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, estas cartas me llaman la atención porque son cartas emocionales. En primera colocación en la mesa, son cartas meramente emocionales. Y te está diciendo, oye, o sea, Copas, el Emperador, el Arcano de la Muerte. Te está diciendo, caramba, nacer, vivir y morir. El loco, bastos, copas, el tener tu familia, en prosperar, tener bienes, adquirir bienes y luego llorar lágrimas. Porque nos preocupamos, nos preocupamos por los bienes que vamos acumulando. Y al final, eso no nos lo llevamos a la tumba. Eso se lo llevan otros. Se lo confrontan otros. Se lo discuten otros. Y al final, al final, después que tienen su herencia, se olvidan de la persona. No la van a visitar a un cementerio, a Camposanto. O simplemente dicen que la recuerden y ponen un post, ponen una historia para recordar. No, el recuerdo se lleva en el alma todos los días del mundo. Nadie está preparado para perder un ser querido. Nadie. Nadie. Entonces, tienes el caballo de copas, bastos y copas. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que tú estás trabajando, tú estás trabajando para acumular riqueza, para acumular bienes, para acumular dinero. Entonces, va a llegar un momento en tu vida que no vas a tener dinero. ¿Y de qué vas a vivir? No vas a tener salud. ¿De qué vas a vivir? No vas a tener casa, familia. ¿De qué vas a vivir? Tú tienes la decisión en tus manos. Aquí, copas y el emperador. Vas a recibir una noticia que te va a mover el alma. No estás preparado. No estás preparada para que un familiar tuyo se vaya de tu lado. Para que alguien se vaya de tu lado. No estás preparado. Aquí, deja de correr. Deja de ir detrás del dinero. Deja de estar pensando solamente en tu riqueza. en tu abundancia, en tu abundancia, en tu prosperidad, en tu éxito económico y profesional. Eso es añadiduras. Sé feliz, amiga. Sé feliz, amigo. Sé feliz. Entonces, usted tiene que ser feliz. ¿Vastos? Bastos, copas. ¿Qué significa bastos? Negocio, empresa, proyecto. ¿Qué significa caballo de copas? Sentimientos. Copas, emociones. Vas a estar emotivo, susceptible, sentimental. Usted va a estar muy emotivo, muy susceptible, muy sentimental. Veamos tu salud. Copas, espadas. Copas. En la parte económica, la emperatriz, la justicia. Copas. En la parte laboral. En la parte de tu salud. Aquí en la parte de tu salud. Aquí dice, cuidado. Que usted vaya a tener una contusión muscular. Un golpe que te vayas a dar. Tengas una contusión, se te hinche el lugar. Tenga de repente que te vaya a doler mucho. Un problema, algún hematoma. De repente te sientas débil. Una contusión muscular que origina una lesión en el músculo. Cuidado. Esas personas que hacen pesas, los felicito. Esas damas que cargan peso. Mire, señores. Eso no vas a ver las consecuencias ahorita. Ok, tú vas a cargar peso muerto. Pero mañana vas a ver las consecuencias de la rodilla. La columna. Cuando llegues a una edad adulto mayor. Vas a ver la columna. Entonces, yo creo que la ejercitación. Debería de ser. ¿Cómo se llama? Equilibrada. ¿Por qué? No con un mal movimiento. Un mal golpe. Algo en un músculo. Algo tenga que ver con una dolencia. Una afección en tu cuerpo. Por un mal movimiento. Que vayas a hacer. De repente. En la parte de tu salud. Sientas como. Un malestar físico. Sientas un malestar físico. Por quizás. No por ejercicio. Sino porque. El sobrepeso. O sea. Estas cosas se tienen que hacer con una evaluación médica. Espadas y copas. Te preocupas. Por tu belleza física. Mi buen cuerpo. Mi buenas piernas. Mi buena batata. Mi bueno muslo. Brazo. Antebrazo. Tríceps. Homoplato. Febre. Y por dentro. ¿Para cuándo? ¿Cómo está la sangre? ¿Cómo está el hígado? ¿Cómo está el páncreas? ¿Cómo está el útero? ¿Cómo está la glándula mamaria? ¿Cómo está la vesícula? ¿Cómo está el colon? Ahí es donde tú tienes que preocuparte. En la parte económica. Tú vas a reclamar justicia. Para que te den lo que a ti te corresponde. Tú vas a reclamar justicia. Para cobrar lo que a ti te interesa. Lo que a ti te corresponde. Un dinero que a ti te pertenece. Un dinero que es tuyo. Vas a cobrar un dinero que a ti te pertenece. En la parte económica. Tenemos. Sota de copas. Tú. Yo sé que tú vas a tener dinero. Yo sé que tú. Hoy. Necesitas una cierta cantidad de dinero. Porque tienes que pagar. Algo de la salud. Algo de la comida. Algo de la casa. Y tienes. Necesitas dinero. Porque tienes que pagar deudas y compromiso. En lo laboral. Vas a rechazar una propuesta de trabajo. Alguien te va a hacer una propuesta de trabajo. Pero. Veo que tiene intenciones. Que no son las que tú crees. O las que tú piensas. En el trabajo. En el trabajo. Veo. Mucho. Muy bonito. Muy bonito. Pero. Yo siento que en la parte de tu trabajo. Hay alguien que te está subestimando. O alguien que está poniendo en tela de juicio tu capacidad. ¿Por qué? Porque en tu trabajo. Siento. Que alguien te quiere robar la suerte. Alguien quiere aprender de ti. Para después. Adiós. En el amor. En el amor. Espadas. La fuerza. Copas. El amor. Solteros. La torre. Oros. Copas. Solteros. Divorciados. El sol. El amor. Bastos. En el amor. Tú tienes a tu pareja. Tú quieres que tu pareja viva contigo. Hasta que lleguen a la vejez. Y los dos se vayan juntos. Pero tú no sabes. Qué propósito tiene el Señor para ti. Qué vueltas te va a dar la vida. Con tu pareja. O tú. Tú no sabes. Lo que te puedo decir. Vive tu relación. Disfruta tu relación. Goza tu relación. O sea. Construye tu relación. Porque el día que se vaya tu pareja. Ese día te vas a sentir solo. Sola. Y si tienes una edad. Adulto. Mayor. Tú crees que tus hijos. Ok. Van a estar contigo. Van a estar contigo. Pero. ¿Quién va a dormir contigo? El calor. Caramba. Voltear y ver a tu. A tu pimpollo. A ver al amor de tu vida. No importa. Cascarrabia. Pero ahí. No. O sea. Ahí. Es donde tú vas a entender. Me hace falta mi padre. Entonces en el amor. Disfrute. Comparte. Aquí en el amor. Se está diciendo. Esfuércese más por la relación. No sigas insistiendo en cosas que no tienen sentido. Esfuerces en la relación. Mejoren como pareja. Tú te casaste con esa persona. La ley dice. La ley espiritual. La ley de la vida dice. Hasta que la muerte lo separe. Hasta que Dios decida. Aquí. Construye tu relación. Estás ahí. Siéntate a pensar. Y digo. Wow. Yo discuto con mi pareja. Cinco días peleando. Dos días amores. No tiene sentido. Te enfermas. Te angustias. Y el día que te falte. Tus hijos se van a casar. Tus hijos se van a ir con sus mujeres. O las mujeres se van a ir con su marido. ¿Con quién te quedas tú? Y si al marido no le gusta tu presencia. Y si a la mujer de tus hijos. No le gusta que tú estés viviendo ahí. ¿Cómo haces tú? Vivir en una casa sola. ¿Verdad? Soltero. Soltero. Te está diciendo aquí. Hay una persona. Que no está destinada para ti. Porque está escrito que no es para ti. Pero usted. Aquí. Sacará de su vida una persona que no se merece. No te ilusiones con alguien. Que lo único que ve en ti tu cuerpo. Tu dinero. Y tu posición. Lo demás. Es añadiduras. Divorciados. Tú vas a buscar un lugar donde vivir. Tú vas a buscar una nueva casa. Va a llegar alguien a tu vida. Tú te divorciaste. Le entregaste lo mejor de tu vida. A esa persona. Hoy día. Evalúas. Wow. Tanto que le di a esa persona. Ahora estoy solo. No tengo pareja. Pero aquí dice. Te van a recompensar. Confía en el Señor y su misericordia. Porque va a poner en tu camino a alguien. Que te va a dar el amor que te merece. Además. Veo que vas a crecer. No quiero decir que tú. Exparcara tu estorbo. Quizás sí. Quizás era un problema en tu vida. No te dejaba ser feliz. Hoy. Comienzas a ver la vida diferente. Viudo. Viuda. Te lo repito. Estás viudo. ¿Qué crees tú que está pasando? Te sientes mal. Te sientes solo. Te sientes sola. No te vas a ir a vivir a casa de tus hijos. Quizás a la mujer de tus hijos no le gustas. O. Vayas a crear un conflicto con tu hijo. ¿Por qué? Porque a la mujer no le gusta tu presencia. Por eso te digo. Siempre es bueno ser buen. Buen suegro. Buena suegra. Porque en todos lados vas a tener cabida. Y es la verdad. Nos guste o no nos guste. Y es la verdad. Primer decanato del signo del Sagitario. Oros. Dinero. Espadas. Papeles. El ermitaño. Si vas a recibir un dinero. Vas a recibir dinero a cuenta del sacrificio del dolor. De otra persona. Sé feliz. Cuídese de una estafa. De que alguien. Le quite algo que es suyo. El ermitaño dice. La carta del ermitaño. Dice. Súperate. Crece. No permita que nadie te obligue a hacer cosas. Que tú no quieres. Te vas a hacer un tratamiento médico. Te vas a sentar a disfrutar de la vida. Y vas a viajar a conocer nuevos lugares. Segundo decanato. Sagitario. Te preocupa la salud de un hombre. La familia. Lágrimas en la familia. Oros. Vas a tener que desembolsillar. O desembolsar un dinero. Para ayudar a tu familia. Van a necesitar un dinero de parte tuya. Tercer decanato. Sagitario. Te vas a preocupar por tu salud. Te vas a hacer un tratamiento médico. Vas a tener una cama de amor con alguien. Que tú crees que es el amor. O la persona indicada de tu vida. La templanza. Tu ángel de la guarda. Tu espíritu de luz. Te va a quitar a personas. Que no merecen estar a tu lado. Son personas. Que no te merecen como persona. Interpreta las cartas que te leí. Interprétalo. No porque. Tiene un mensaje. Una carga emocional. Muy importante. Que tienes que evaluar. Ya regreso con Capricornio. No porque. No porque tengo que representar. No. No porque. Tenemos que em vender también.